En diálogo con el informativo Tele San Gil, el vicepresidente de Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ratificó la importancia de trabajar directamente con el comercio afiliado, con programas enfocados en sectores específicos. En esta ocasión inició la capacitación con el sector turismo en tema de metodología para implementar una cultura de servicio al cliente. El vicepresidente de Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio de Bucaramanga ratificó el crecimiento que tiene San Gil y el sur de Santander en el sector turismo. De allí la importancia de la capacitación en varios aspectos. Somos conscientes que en el plan estratégico del departamento, el turismo y las actividades conexas a él son muy importantes y en este corredor vial y particularmente en la provincia guanentina tienen un especial desarrollo. Los próximos años van a ser importantes en la consolidación del turismo en la región y necesitamos una atención muy esmerada de todos esos operadores que están en esa cadena del turismo. El directivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga agregó que seguirán trabajando desde las diferentes áreas para mejorar temáticas como mercadeo y ventas, estrategias de desarrollo, crecimiento, entre otros puntos. Tenemos programas como misiones empresariales. Hay una misión que se está preparando precisamente con este mismo sector que le está preparando en este momento esta seccional para el cono sur. En ese sentido queremos trabajar de manera muy fuerte. Tenemos también proyectos de cooperación con organismos internacionales que queremos fortalecer y traer a la región. Tenemos también nuestros programas tradicionales de desarrollo regional que también tienen como destino este municipio y todas las seccionales de la Cámara de Comercio. Por su parte varios empresarios y actores de la cadena de turismo en San Gil calificaron como positiva la capacitación dictada por la Cámara de Comercio en el tema de servicio al cliente. De manera pues que bienvenidas estas capacitaciones porque en realidad si nos estamos capacitando la Cámara de Comercio lo está haciendo bien. Creo que hay un plan para seguir trabajando en este sentido y como lo dice él, somos la capital turística del departamento de Santander. Nuestro mayor valor es el buen servicio al cliente del que repito carecemos en algunos momentos. De modo pues que yo pienso que las 150 personas que estamos ahí, porque está lleno el auditorio, pues vamos a sacar muy buen partido de la conferencia.